Kiko Matamoros se revela, se enfrenta a David Valdeperas y destapa la estafa de Sálvame con Carmen Borrego. Y hoy todos son, vamos, en Sálvame están como unas castañuelas de contentos con ese 13,4% de ser que ha conseguido Carmen Borrego con esa faceta nuevamente de directora. Ayer en Sálvame, ayer por la tarde en la etapa naranja, conseguía durante un tramo pues un millón trescientos mil espectadores, que para Sálvame es una cifra buenísima, no deja de ser dramático con lo que se conforman hoy en día en Sálvame, con los datos de audiencia que se conforman. Kiko Matamoros, como decimos, se ha revelado de una manera contundente contra el programa, contundente contra Carmen Borrego, contundente contra la estafa de la fábrica de la tele. Y es que mientras que Carmen recibía pues halagos, están muy contentos los directores con el papel de la hermana de Terelu Campos, aunque es cierto que han recogido las distintas críticas que se han hecho en redes sociales, diciendo que el programa fue casposo, que parecía de otra época que olía a naftalina. En este sentido, Sálvame ha intentado pues hacer como de relaciones públicas y de, vamos, de aupar a Carmen Borrego e incluso le han ofrecido ser directora una vez por semana, como mínimo. Lo han puesto en su página web para que la audiencia vote, aunque ya sabemos que estas encuestas, estas, bueno, estos paripes en la web de Telecinco, bueno, están completamente dirigidos y hará lo que le salga de las narices. Kiko Matamoros, como decimos, se ha revelado. Ha habido un momento que tanto halago, tanta palmadita en la espalda de Carmen Borrego, que parecía la nueva Rocío Carrasco, ha dicho pero vamos a ver, que Carmen Borrego ha conseguido un 13% de ser, que no ha echado a los nazis de Francia, se refería, vamos, ponía un ejemplo histórico para dejar por los suelos a Carmen Borrego e incluso presumía diciendo que Chelo García Cortés, sin tener ningún tipo de experiencia, se sentó al frente de Socialite como presentadora e hizo récord, que Carmen Borrego ha hecho un 13, que no está mal, pero que tampoco es como para echar las campanas al vuelo. Y en este sentido Carmen Borrego se ha defendido un poco, se ha enfadado un poco con Kiko Matamoros, ha tenido sus más y sus menos y aún así, como suele ser habitual en ella, no ha tenido poco que decir porque Kiko Matamoros cuando dice algo, Carmen Borrego ha echado la cabeza. De hecho volvían a protagonizar minutos después un enfrentamiento, cuando le hacían ese ofrecimiento precisamente de presentar al menos una vez por semana, presentar no, que nos desvistamos, ser directora de Salvan una vez por semana, y Kiko Matamoros ha dicho por favor no, no votéis, que esto va a parecer que tiempo tan feliz. Y en ese momento Carmen Borrego ha dicho ¿y qué problema tienes tú con qué tiempo tan feliz? Y es que es verdad que Carmen Borrego en ese programa de ayer, pues si no llega a tirar un poco de las tramas familiares de las campos, de su hermana, de no sé qué, de María Teresa Campos, no tiene nada que hacer. Y de hecho con estas palabras de Kiko Matamoros diciendo que por favor, que no le ofreciesen ser directora más, porque esto iba a parecer un programa de hace 10 años que iba, que Carmen Borrego no tiene luz propia, eso es un hecho, se iba a destapar la estafa de Sálvame una más, ya os hemos comentado lo que ha pasado en las fiestas navideñas con los programas de Telecinco, con lo que ha sucedido por ejemplo con Fiesta, que era todo grabado y en Sálvame han grabado distintos programas, pero es que incluso han grabado el de ayer, el de este papel o este debut o redebut de Carmen Borrego en Sálvame como directora, era grabado desde la redacción, conectaban y decían, bueno Carmen, lo vas a tener más difícil porque esta vez si eres directora va a ser en directo y eso no es lo mismo. Carmen Borrego dice, ay sí, bueno, yo he guardado silencio y prefiero no decirlo, es decir, ruborizada Carmen Borrego le estaban diciendo que una cosa es el directo y otra cosa es la grabación y hemos descubierto la nueva estafa de Sálvame con estos programas que están haciendo, que usando un poco el argot de Jorge y Javier Vázquez, son pescado congelado, son programas grabados y son de dudosa actualidad, cuando haces un programa dos o tres días antes, como ha pasado este fin de semana con Fiesta, que los programas, los contenidos están totalmente desfasados, aunque bueno, lógicamente no vas a tener a la gente trabajando un 1 de enero, pero bueno, un 2 de enero como ha sucedido con Carmen Borrego es un poco sorprendente que con todo lo que llevan anunciando a bombo y platillo ese debut de Carmen Borrego como directora haya resultado ser un paripé porque era un programa grabado y Sálvame sabemos que es directo, directo y directo, así que lo que ha hecho Carmen Borrego no es Sálvame, es una cosa distinta. Dicho esto, Kiko Matamoros se revela, echa por los suelos ese éxito de Sálvame con ese 13% de ser y es que esta es la nueva realidad de Sálvame con un 12 y un 13, se conforman y vamos, se dan con un canto en los dientes y Kiko Matamoros ponía un poco de cordura diciendo que lo que ha hecho Carmen Borrego no está mal, pero que tampoco es para volverse locos, que es un 13% de ser y que son 1,3 millones de espectadores que hace mucho tiempo esas cifras eran malísimas y eran bajísimas, ahora la realidad de Sálvame es otra y Kiko Matamoros lo deja claro, Carmen Borrego no ha echado a los nazis ni ha vencido a Hitler, ha conseguido un 13% de ser y si le ofrecen ser directora esto va a ser, qué tiempo tan feliz, 2.0. Así que nada, como vemos Kiko Matamoros, un poco a los suyos, se sigue enfrentando al programa, se sigue enfrentando a la fábrica de la tele y encima, gracias a sus palabras hemos descubierto la última estafa de la fábrica de la tele, pasar por un programa en directo, un contenido que estaba grabado, ese programa que tanto llevan anunciando de Carmen Borrego del 2 de enero ha resultado ser una pantomima porque como os acabamos de comentar, Sálvame es directo, grabar un programa no es hacer Sálvame. Así que nada, ¿te gustaría ver a Carmen Borrego de directora? Te escuchamos en los comentarios, déjanos tu opinión y qué te parecen estas palabras de Kiko Matamoros que como hemos visto ha dejado las cosas muy claras a Carmen Borrego diciéndole que no se venga tan arriba, que no haga tanto caso Sálvame, que conseguir un 13% no es precisamente algo de lo que estará orgulloso, al menos no en la historia de Sálvame porque Sálvame siempre tiene audiencias muy buenas y un 13% de ser no era precisamente algo como para sacar pecho. Ahora la realidad de Sálvame es bien distinta, como sabemos Borja Prado planea echar a Jorge Javier Vázquez, al que por cierto seguimos sin ver en Telecinco aunque quizás está de vacaciones todavía y esta nueva realidad de Sálvame pasa por cambios continuos y quién sabe si Sálvame incluso va a tener que abandonar el directo y empezar a ser grabado y por ahí van un poco los tiros, pero como vemos época de cambio, época de... y bueno, de cierto nerviosismo la fábrica de la tele, vemos a María Patiño que hace unos días presumía de la renovación de Sálvame y ahora calla después de que se empiece a poner sobre la mesa el despido de Jorge Javier, podría no ser el único, ese posicionamiento político del que habla Borja Prado por parte de Jorge Javier, también se le podía achacar a una María Patiño que se ha posicionado no políticamente pero sí con un tema como el de Rocío Carrasco que ha estado muy politizado con miembros del PSOE, con la propia Irene Montero, ministra de Igualdad, son temas que les ha dejado muy perjudicados, son temas que han polarizado mucho a la población y mucho a la audiencia y mucho ojo a todo esto porque las cosas están calentitas, porque la operación deluxe ya ha terminado la fase de instrucción, porque vamos a ver juicios, porque vamos a ver temas muy delicados y Sálvame vivió una revolución sin precedentes, lo venimos advirtiendo, lo venimos anunciando y cada vez es más evidente que las sillas de muchos colaboradores, muchos directores y muchos trabajadores de Sálvame corren peligro y esta probatura de Carmen Borrego que puede parecer puro espectáculo quizás no lo es tanto, quizás es una manera de ver si se puede prescindir de ciertos directores, de Valdeperas, de Alberto, como ya hicieron en su día porque fueron despedidos, les volvieron a contratar y quién sabe si esto de grabar los programas empieza a ser una constante en Sálvame, empiezan a maratar costes y empiezan a reducir horas de Sálvame como estamos viendo que está sucediendo con estos concursos de John Alamendi y de Christian Galvez que han reducido a Sálvame a unas horas, vamos, es que prácticamente no hay contenido, muchas veces no hacemos vídeo de Sálvame porque es que no ha sucedido absolutamente nada, hoy nos tenemos que quedar con tres, cuatro palabras de Kiko Matamoros plantando cara a Carmen Borrego, poquito más, hemos descubierto de paso que Sálvame graba los programas, lo cual nos llama la atención y hemos descubierto pues la crisis de audiencia tremenda que hace que un 13% de ser de Carmen Borrego sea una cosa histórica y como ha dicho Kiko Matamoros, lo histórico fue cuando Chelo García Cortés se sentó en Socialité para lo que no tenía experiencia, presentó e hizo récord, no lo que ha conseguido Carmen Borrego. Dicho esto, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!